Pues buenas tardes, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Europolens 6.4 y os juro que la intención de hoy era comentar el diario de desarrollo del catolicismo, el rework, pero a veces la actualidad está por encima de las intenciones de uno y bueno, pues básicamente tenemos que cambiar los planes, ahora vamos a hablar del título del vídeo pero antes daros dos avisos rápidos, el primero es que esta tarde sobre las 6 de la tarde más o menos vamos a jugar una partida multijugador en principio al mod All World Blues del Gears of Aeon 4 os podéis apuntar quien queráis, solo tenéis que bajar el mod, tener el juego comprado, el juego i4, está claro y entrar al Discord, ¿vale? porque por ahí pues vamos a avisar de absolutamente todo y en segundo lugar, pues deciros que mañana es el día de la hispanidad, así que vamos a hacer un evento especial en el canal nada de otro mundo, vamos a jugar el Victoria 2 con el mod HFM que me lo habéis pedido por activa y por pasiva por delante y por detrás, entonces pues vamos a aprovechar ese importante día de España, ¿no? al fin y al cabo y de todos los países hispanohablantes para celebrar esto dicho lo cual, pues el bombazo que además, yo que sé, son las 2 menos 10 de la tarde y lo han dicho pues hace 40 minutos, o sea, a la una en punto han publicado esto, es un poco tarde también pero bueno, básicamente TDR Jake ha sido, que ha sido director de Europa 1 en el Series 4 desde finales del 2007, 2017, perdón deja Paradox, ¿vale? estaba trabajando ahora mismo en la expansión de Europa esta mega expansión que en principio va a llegar el año que viene no sabemos todavía cuándo, espero que lo sepamos en la ParadoxCon y que bueno, pues sin estar terminada, pues este tipo parece que deja la compañía bueno, parece no, la verdad que es una confirmación es un tío que se hizo muy famoso, ¿vale? por si hay gente que no lo conozcáis, se hizo muy famoso porque conquistó consiguió hacer una conquista mundial con Ryukyu que es un país que está al sur de Japón y que, bueno, básicamente solo tiene una provincia y el tío pues consiguió hacer una conquista mundial y se hizo bastante famosete y luego, pues aparentemente, mandó su currículum a Paradox y empezó a trabajar en el departamento de preguntas y respuestas de atención al cliente, vamos y bueno, fue escalando y tal, el tío es programador, ¿vale? hasta ser director del EU4 pues posición que abandona en el día de hoy a una semana de la ParadoxCon ¿vale? supongo que ya estaría previsto y supongo que en la ParadoxCon nos dirán quién es el nuevo director de EU4 porque este tío pues deja el post en fin, vamos a ver qué dice en el post ¿vale? dice que hace 5 años comenzó su francamente increíble experiencia de pasar de ser un fan de Paradox a trabajar con ellos y que, bueno, se fue de Escocia a los estudios de Paradox y bueno, es que yo que sé, tampoco es que diga cosas muy interesantes cuenta un poco cómo fue su historia en Paradox dice que comenzó justo antes del lanzamiento del Dorado para EU4 y antes de que Cities Skylines llegase al mercado ¿vale? bueno, pues aquí tenéis fotitos de él para que os podáis recrear ¿y qué más? se lanzó Mare Nostrum y se convirtió en desarrollador de juego de EU4 ¿vale? entonces empezó a trabajar en Rides of Man que bueno, dice que es una de las expansiones que mejor llegaron al mercado y ahí estoy bastante de acuerdo, que sea al 100% creo que Rides of Man a día de hoy sigue siendo una de esas expansiones que hay que tener casi sí o sí junto a Art of War, Mare Nostrum y alguna más aunque Mare Nostrum creo que ya no tanto pero bueno, Rides of Man sigue siendo las mejores expansiones del EU4 sobre todo porque las recientes no han sido gran cosa todos lo sabemos eso, ¿no? en fin otra parte muy divertida fue la OSTEP Class esos streamings en los que los desarrolladores jugaban al EU4 y se daban de leches entre ellos la verdad que volaban bastantes bastante, perdón, pero se dejaron de hacer supongo que por Imperator, Stellaris, etc. y no serían otros títulos a los que hay que darles cañita aquí nos hacen un teaser un poco de cambios de calidad de vida del EU4 que aparentemente cuando pasas el ratón por encima de un país que no quiere que no está contento con una paz en un país que es aliado tuyo nos va a decir que que provincia le interesaría llevarse así que bueno, eso que tenemos ahí dice que a finales de 2017 se convirtió en director del juego de EU4 y que comenzó con Cradle of Civilization hasta la actual actualización europea con su expansión ahora hablaremos de estas expansiones que ha hecho y que bueno, tiene mucho cariño a ciertas personas de Paradox que han jugado mucho han ido a eventos juntos han hecho deporte juntos y bueno, ahí está y poquito más, ¿vale? dice que deja, él está seguro que deja EU4 en manos muy muy capacitadas, ¿no? para seguir llevando el juego a cabo así que veremos y termina con esta imagen que no sé si si puede ser un teaser o algo sinceramente parece que es un señor pues mayor con el ceño fruncido no sé si habrá algún teaser por ahí pero bueno en general todos los mensajes obviamente van a ser despidiéndole que supongo que es una pena perderle en cualquier caso de todos modos insisto no es quizá el momento barra el sitio de criticar a este hombre pero quiero decir que sus expansiones han sido Cradle of Civilization Rule Britannia y Golden Century que Cradle of Civilization no fue el primer no fue el primer pack de contenido ¿vale? pero un poquito antes no con Cirrome pero un poquito ya quizá diría con Mandate of Given empezaron a llegar críticas de que se dedicaban a meter cosas por por DLC y no a corregir cosas base del juego ¿vale? entonces pues eso hicieron Cradle of Civilization Rule Britannia creo que fue el segundo pack de inversión sí efectivamente de EU4 y que metieron todo el tema de bueno centrarse en Britannia y la revolución industrial ¿vale? que de hecho estaba pensando que esto es una de las pocas cosas que han metido en el late game del juego ¿vale? porque el late game del juego el otro día estábamos está planteando por Twitter que piensáis sobre esto ¿no? y la verdad es que las cosas como son no hay mucho que hacer en el late game no hay muchos motivos para llegar hacia el final de la partida nueva música y tal es que ya veis son muy escasos ¿no? muy poquito muy poquito diario de contenido porque tampoco traen tantas cosas Dharma que sin ser mal DLC no terminas entender muy bien algunas cosas porque en teoría tendría que haber funcionado un poco como pack de inmersión para la India pero acabaron metiendo cosas y lo convirtió en una expansión y metían cosas como el tema de los nuevos gobiernos ¿sabes? que no está a qué punto tiene sentido que lo metan en una expansión central en la India gobiernos para todo el mundo pero bueno yo que sé llegó Dharma entonces pues caen más críticas caen la gente pues más desmotivada con los DLCs del EU4 y por fin anuncian Golden Century que la gente estaba medio jipeadilla al principio y me acuerdo tío que todo el mundo estábamos pensando va pues que pueden meter venga pues el sistema de encomiendas la guerra de los comuneros no sé qué no sé qué no sé cuántas un montón de cosas y de repente un día nos dicen no no que esto es el DLC y que se lanza tal día y va a valer 10 pavos vale y por mucho que valga 10 pavos que digáis ay no es tanto dinero pues ya aquí explotó todo y bueno este DLC que se lanzó si no me equivoco aquí nos lo dicen el 11 de diciembre de 2018 vale pues vamos a habrá pasado pronto un año sin ningún tipo de DLC del EU4 hasta el punto de que hemos tenido un parche gratuito bastante tocho que es el de Manchu que bueno se dedicaba un poco a corregir cosas que Mandate of Giver no hizo del todo bien es un poco en fin que no es por criticar del todo a este tío en plan ya que es un día triste y se va y tal pero quiero decir que su trabajo en el juego no me parece que haya sido del otro mundo o sea quiero decir no han hecho ninguna gran expansión que diga wow o sea no es como Martin Angward cuando se movió a Stellaris que hizo Megacorp con todo el rework del comercio ya que yo fui una barbaridad no puedo decir nada así estas expansiones no han tenido nada que diga wow esto ha convertido EU4 en un juego de hecho es que es lo que decimos un poco desde Rides of Man no hemos tenido ninguna mega expansión que digamos esto hay que tenerlo sí o sí veremos ahora la expansión europea que igual quizá tampoco se le puede meter tanto al juego y se han dedicado o sea con estas expansiones claramente se han dedicado a darle sabor por así decirlo a darle más pues eso que estén más desarrollados pues algunas áreas del juego que no tiran mucha cosa pero yo que sé el dorado por ejemplo yo lo recuerdo como una expansión decente o sea se centraba en Sudamérica pero metía cosas chulas para todo el mundo vale aún así tampoco va a ser ahora la expansión del carallo en fin chicos no sé qué pensaréis de esto o sea lo que quiero decir que no sé hasta qué punto es mala noticia que el director de EU4 abandoné o sea me parece que es mala noticia siendo que está una expansión a mitad de desarrollo vale que el tío que la está dirigiendo se pire y la expansión no se ha lanzado eso me parece mal pienso que la expansión se tendría que haber lanzado la de Europa hasta que está por venir y que entonces es cuando el tío se tendría que haber pirado vale pero yo que sé no entiendo yo de asuntos corporativos ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano? no ¿quién soy yo para ser juez de mi hermano? pero bueno no sé qué pensaréis vosotros de esto en general yo podría decir incluso que me da un poco igual tío o sea en plan espero que el tío que asuma el cargo se lo ocurre a muerte y que este tío pues tampoco ya digo no me da sensación de que sea algo triste ¿vale? sin más o sea no es por insisto no es por ser un cabrón en plan de que el tío se está yendo hoy pero que insisto estamos viendo un poco lo que el tío ha hecho y ninguna ha sido la gran expansión podemos incluso mirar cómo están devaloradas en Steam ¿sabéis? en plan porque veamos un poco qué votos tienen vamos a empezar con Rides of Man en plan por empezar desde una expansión que estuvo decente perdonad vale 20 euros de oferta supongo que serán unos 10 10 está bien supongo mayormente positivas en general no hay muchas pero mayormente positivas después vino Mandate of Heaven ¿con cuánto está? 72% ¿vale? digamos que es un 7,2 un 7,2 ¿cuánto es Mandate of Heaven? ya está en variado Mandate of Heaven no dice ¿cuánto? un 5,8 ¿vale? pasamos un 5,8 Zirron Zirron creo que no estuvo mal en general creo que estaba guay bueno variados también pero es que aquí ya la gente estaba criticando todo lo que sacaban un poco ¿no? yo creo que Zirron no estaba tan mal 4,2 quiero decir si es como un DLC que solo te interesa si juegas con Rusia si juegas planear con Moscú está de puta madre quiero decir yo no sería tan crítico con este DLC pero wow por el precio que vale bueno también es verdad ¿no? es cierto que igual las cosas que mete que vale 10 euros ¿no? 10 euros por Zarato y Principado o sea no los rangos de gobierno y con iconografías el tema de los metropolitanos los estelsis y las fronteras con Siberia la verdad que son pocas cosas la verdad que son pocas cosas vale pues estoy de acuerdo en que este DLC entonces no es tan bueno pues si nuevas unidades nuevas unidades fronterizas paquete de unidades potenciales y nueva música pues la verdad que no es tan buen DLC Zirron en plan y aparte encima que solo es para jugar en una zona ¿no? que te echas una partida y poco más que hacer eh Cry of civilization bueno estoy un 4,2 de momento lo más bajo eh wow tiene el Zip 5 una expansión y no me da igual eh voy a darle a buscar eh EU4 está en variado también no esto es el pack tío aquí 20 euros Cry of civilization es que esto esta salió en una época que yo no subía vídeos entonces 6,7 no está mal no esta parte que no estuvo mal que esté en variado eh nuevos gobiernos nuevas políticas comerciales ah esto es lo de los no sabía ni de qué expansión era esto esto es lo de los eh cuando entras en un nodo comercial que te deja poner cosas y tal escuelas islámicas es que esto creo que cambiaron bastante la la fe musulmana que era como típica cosa que llevaban sin cambiar desde el lanzamiento del juego y eso creo que gustó bastante vale rule britannia bueno de momento esta es la mejor expansión la de Cry of civilization bastante buenas notas mayormente positivas rule britannia bueno 76% gustó un montón vale bueno pues ahí está eh dharma eh eh dharma vale 20 euros también no sabía que el rule britannia era tan caro dharma ya es mayormente negativo 3,4 tío bastante bastante bestia que dice un poco la gente siendo discutir el precio se ve seguramente esta saga como el que suscribes de lo más interesante algunas mecánicas son interesantes pero son más botones que pulsar y olvídate el juego y para nada vale 20 euros vale influir en la india como una nación colonizadores más inversivo no sé yo si dharma cambiaba justo lo de influir en la india si esta expansión es un poco ecléctica ¿no? en plan gobiernos nuevas políticas inversiones en empresas mercantiles árboles para la india nuevos estados en la india no sé es un poco ecléctico tío y finalmente golden century que bueno ya si veníamos de una expansión que tenía un 3,4 pues esta ya será un 1 o qué bueno un 2,9 tío españita tío cada vez que pienso en este DLC me duele un poco es como que se me clava una daga en el corazón repúblicas piratas ¿vale? siempre siempre en nuestro corazón ojo ataque naval es que tío pero bueno aquí ya fue el sumun no es un DLC de inversión para la península ibérica es un parche de naciones de piratas muy de acuerdo con el señor Malatesta un insulto a España el peor DLC hasta la fecha ¿se vende como pack de inmersión? sí se vende como pack de inmersión expulsión de minorías tío este DLC tiene una gran utilidad me limpio el culo con él muy bien en fin pues no sé chicos despedimos a TheDrejake con bueno pues yo que sé a ver el Rule Britannia y Cradle of Realization estuvieron bien pero Mandate of Given Thin Rom eh Dharma y Golden Century muy muy malas críticas así que bueno no sé si tenemos que hacer una media de su dirección de U4 pues quizá no saldría de todo bien parado este hombre así que TheDrejake te despedimos espero que tenga mucha suerte en la empresa que sea a la que se va que le vaya muy bien o sea tampoco es cuestión de desearle a él personalmente nada pero esperemos que no sean esto malas noticias para U4 o sea que lo que sea que venga ahora quien sea que se ponga al cargo pues que se le ocurre ¿no? y que realmente eso me molaría tener una expansión que digamos wow es que esto hay que tenerlo esto cambia o sea mejora Europa en el Salis 4 una barbaridad es que no sé estelaris tío cada vez que sea una expansión es una fiesta tío y en U4 tenemos que estar con un ojo visor en plan de tío que coño hacéis bueno que con hoy 4 también pero bueno chicos espero que os haya resultado de interés este vídeo mañana intento traerlo de la el recorte a la religión ¿vale? de la religión católica que sé que me lo estáis pidiendo un montón y está pendiente ese diario de desarrollo llegará no os preocupéis así que nada más gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao